Niegan tutela al senador Cepeda en contra de Álvaro Uribe por el caso de supuesta manipulación de testigos. La tutela había sido interpuesta por el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montalegre. El Tribunal Superior de Bogotá rechazó este martes la petición del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montalegre, quienes por medio de una tutela solicitaron que se proceda a realizar la audiencia de acusación contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe por el caso de la supuesta manipulación de testigos. La tutela pedía protección a los derechos de las víctimas al debido proceso y a la verdad, ya que Cepeda y Montalegre consideraron que, al haberse negado la preclusión del caso que fue confirmada en septiembre del presente año, debe procederse a realizar la audiencia de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Lo pedido consistió en la designación de un fiscal a trot para que asuma la investigación a un nuevo fiscal para que asuma el caso y, sin más dilaciones, proceda con la debida diligencia a presentar ante los jueces de la República la escrita de acusación. Cita la Providencia. El argumento del tribunal capitalino fue claro y simple, así como no accedió a aceptar la preclusión del proceso contra Uribe al considerar que la Fiscalía no había investigado de forma debida y, por lo tanto, como no se podía cerrar el proceso, tampoco se puede pretender de forma acelerada y, sin la investigación necesaria, arrancar un juicio. En las decisiones judiciales de preclusión ya mencionadas, resultaría paradójico y contrario a la verdad y justicia acceder a ordenar la formulación de acusación sin ahondarse en los hechos indagados, como allí se solicitó, pues lo buscado mediante el juzgamiento penal no es obtener una decisión rápida en cualquier sentido, sino la más real y buscan lo posible, y ello solo puede ocurrir con la investigación completa, aún en curso, señala el Tribunal Superior de Bogotá. Asimismo, los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá advierten en la decisión que resulta contradictorio que mientras el senador Iván Cepeda, a través de su defensa, el abogado Reinaldo Villalba, advierten de dilaciones, cuando fueron ellos mismos los que solicitaron el cambio fiscal, como efectivamente sucedió. Por otro lado, el tribunal reconoció que es notoria la prolongación de la etapa de investigación, ya que este proceso empezó en el 2018, pero cinco años después, la corporación no puede afirmar que el ente acusador no haya tomado alguna decisión, debido a que en dos ocasiones ha optado por la preclusión. Transcurriendo cerca de cinco años, desde entonces no puede afirmarse que el ente investigador no haya adoptado alguna decisión sobre la misma, como quiera que optó en dos ocasiones por la preclusión, concluyó la sala. Así las cosas, el Tribunal de Bogotá no solo niega las pretensiones de la tutela del senador Iván Cepeda, sino que advierte que no se puede presionar el ente acusador para que tome alguna determinación en el sentido de que a la acción de tutela, es conveniente darle el espacio y los tiempos necesarios. Además, el caso seguirá en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien deberá decidir si hay suficiente material probatorio que permita realizar la acusación al expresidente Álvaro Uribe.